Precisamente en esta joya, en el Palacio de Moratalla, comenzamos nuestro viaje. Un entorno privilegiado, donde el tiempo parece detenerse... ...y donde la sorpresa está asegurada en cada uno de sus rincones. 8 hectáreas de jardines inspirados en el modelo de Versalles, nos dan la bienvenida. Un paseo sin prisas, en el que disfrutamos de cuidadas plantas, árboles de distintas especies... ...y fuentes como esta, conocida como la del Venado, del prestigioso escultor Mariano Ben Llure. Justo en la entrada, este azulejo da muestras de las visitas reales... ...con las que ha contado este palacio a lo largo de su historia. Por aquí pasaron varios reyes de España, sobre todo el rey Alfonso XIII, que estuvo aquí en 13 ocasiones... ...y venía aquí para descansar, venía también para participar en las cacerías. Yo sobre todo destacaría los jardines, que fueron diseñados en principio del siglo XX por Jean-Claude Forestier. Su idea era de construir aquí los jardines como mini Versalles. Además de sus magníficos jardines, también se pueden visitar los distintos salones que tiene el palacio... ...donde se celebran todo tipo de eventos... ...sus cuidados patios y sus confortables habitaciones... ...como esta decorada con muebles antiguos y con vistas al campo de golf.